Hola, bienvenidos. Vamos a hacer un ejercicio de electrostática y ya mismo te leo el enunciado. El esquema muestra dos cargas eléctricas fijas en los puntos A y E. El espacio entre ellas está dividido en cuatro partes de igual longitud. ¿Dónde habrá que colocar una tercera carga para que estuviera en equilibrio bajo la acción de las otras dos? Entre A y B, entre B y C, entre C y D, entre D y E, o a la izquierda de A, o a la derecha de E. Bien, este ejercicio está fundamentalmente para que lo resuelvas al tanteo. Si vos colocás una carga sobre esa recta en distintos puntos podés hacer los razonamientos adecuados para decidir si ahí se encuentra el equilibrio y si no se encuentra para dónde habrá que correrlo, si para la derecha o para la izquierda. Empecemos por razonar que da lo mismo poner una carga positiva que una carga negativa. Pensalo con tranquilidad y después voy a volver sobre eso. Yo voy a trabajar con una carga negativa simplemente por comodidad. En ese caso la carga va a estar atraída por ambas de las cargas fijas. A la carga de la izquierda la voy a llamar carga A, y a la carga de la derecha la voy a llamar carga E. Fijate que si ponemos nuestra carga negativa de prueba a la izquierda de A va a estar atraída por ambas, así que no va a ser un punto de equilibrio. Si yo la suelto ahí va a acelerar hacia la derecha. Lo mismo ocurre si la pongo a la derecha. E va a estar atraída por ambas cargas fijas y si la suelto por ahí se va a acelerar hacia la izquierda. O sea que la carga de prueba, negativa en mi caso, va a tener que estar en alguna posición entre las cargas A y E. Más cerca de A más cerca de E no lo sabemos. Hay un punto en el que la atracción que le producen ambas cargas es igual, por lo tanto si la dejo ahí colocada no va a acelerar hacia ninguno de los dos lados. Empecemos suponiendo que la colocó justo en el medio de las dos cargas, o sea, en el punto C. Recordá que la fuerza de atracción, digo de atracción porque ahora es una carga negativa que es atraída por la carga E, y también es atraída por la carga A. Esa fuerza de atracción sigue la ley de Coulomb, o sea, es igual a la constante de Coulomb por el valor de la carga que coloco en el centro, por el valor de la carga con el que se atrae o repele, en este caso que se atrae, dividido la distancia entre ambas cargas al cuadrado. Por lo tanto, la fuerza con la que lo atrae la carga A es igual a la constante de Coulomb por el valor de la carga de prueba por 2 milicoulomb, dividido la distancia desde A hasta C al cuadrado. Y la fuerza de atracción con la carga E es igual a la constante de Coulomb por el valor de la carga de prueba por 4 milicoulomb, que es el valor de la carga E, dividido la distancia entre C y E al cuadrado. Esas dos distancias son iguales, porque la carga está colocada justo en el centro del segmento entre A y E. Así que, por más que estén elevadas al cuadrado, puedo cancelar esas dos distancias, lo mismo con la constante de Coulomb, lo mismo con el valor de la carga de prueba, lo mismo con las unidades de carga, o sea, el milicoulomb. Y qué me queda, la fuerza con la que lo atrae la carga E es mayor que el valor de la fuerza con la que lo atrae la carga A. Por lo tanto, en el centro del segmento no puede estar en equilibrio. Tendríamos que disminuir un poquito la fuerza de la carga E, y simultáneamente aumentar un poquito la fuerza con la que lo atrae la carga A. Así que pongamos ahora la carga en el punto B. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la relación ahora entre ambas fuerzas? Bueno, operamos de la misma manera. ¿Y qué vemos? Que en el denominador ahora es una distancia, una unidad de distancia, no importa cuánto valen esas distancias, llamémoslo una unidad al cuadrado para la carga A, y tres unidades al cuadrado para la carga E. Nuevamente cancelamos la constante de Coulomb, el valor de la carga, los milicoulomb. ¿Y qué me queda? Que la fuerza ahora con la que lo atrae la carga A es mayor que la fuerza con la que lo atrae la carga E. O sea, habría que alejar un poquito la carga de prueba de la carga A, y acercarla un poquito a la carga E. Pero si te fijas, ya encontramos la respuesta, porque si lo poníamos en el medio había que acercarlo a la carga A. Y si lo poníamos en el punto B, hay que acercarlo a la carga E. O sea, que la respuesta correcta es entre B y C. Espero que se haya entendido el procedimiento. Pero también lo que podríamos hacer es buscar en forma directa el punto de equilibrio, o sea, el lugar donde las dos fuerzas de atracción sean iguales. ¿Cómo se hace eso? Bueno, planteemos directamente que la fuerza con la que lo atrae A es igual a la fuerza con la que lo atrae E. Entonces, según la ley de Coulomb, va a ser igual a la constante de Coulomb por Q, el valor representativo de la carga de prueba, por 2 milicoulomb, dividido una distancia x, que desconocemos, pero la voy a llamar x al cuadrado. x está medido desde la posición A. Y eso tiene que ser igual a la constante de Coulomb, por el valor de la carga que ponemos en el medio, por 4 milicoulomb, dividido... ¿Y cuánto vale esa distancia entre la carga de prueba y la carga E? Es 4 unidades menos x. Entonces, esa expresión queda dividida por 4 menos x al cuadrado. Bueno, hacemos lo mismo, cancelamos la constante de Coulomb, el valor de la carga, los milicoulomb, y que me queda 2 sobre x al cuadrado igual a 4 sobre 4 menos x al cuadrado. Y ahora basta con reordenar un poquito y despejar x. Vamos a hacer lo siguiente, pasemos los denominadores multiplicando al otro miembro, y me queda 4 menos x al cuadrado igual a 2 x al cuadrado. El 2 lo simplifique con el 4. Si sacamos raíz cuadrada en ambos miembros, me queda 4 menos x igual a 1,41 x. Ahora pasamos las x a un mismo miembro de resulta que 4 es igual a 2,41 x. De ahí despejo x, y resulta ser que x es igual a 1,66 unidades. O sea, tal como veíamos previsto antes, se halla entre el punto B y C. Bueno, te queda una tarea para vos, tenés que convencerte de que el razonamiento es exactamente el mismo, si en lugar de colocar una carga negativa, colocamos ahí una carga positiva. Y sin más que agregar para este ejercicio, te agradezco la atención y me despido hasta el próximo vídeo. Gracias. 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 Gracias.